Las mujeres que enrojecen, tanto cromáticas, poéticas, como políticamente. Para empezar me gusta porque son la única prueba, digamos, contundente de que aún hay vida en la inauguración. No es que aborrezca las gremias azules, grises o celestes. Es simplemente que en nada se comparan al que tienen el ton de enrojecer. Que equivale nada menos que a reinventar cada mañana la otopía, multiplicar los panes y los sueños y poner las cosas más calientes. Tanto cromáticas, poéticas, como políticamente. Me gustan, sí, me gustan las mujeres que enrojecen, pues aquellas células que no suelen sonrojarse. Son la última trinchera que nos queda en la lucha contra el medo de esa onda. Cuando te toman viviendo el verdadero color de las estrellas.